A ver, vámonos a las universidades, Andrea, hablemos de los costos altísimos de las matrículas. Sí, vamos a hablar de esas protestas que están haciendo varios estudiantes, lo llamativo es que son universidades privadas, siempre se habla que la nacional, la pedagógica, pero en este caso están desde la Universidad de Los Andes, desde la Universidad de La Javeriana, diciendo no podemos más con estos altos costos de las matrículas y por eso se han ido a las calles desde la semana pasada, hoy continúan en manifestaciones y yo quiero que escuchemos algunos de esos cánticos de los estudiantes de la Universidad de Los Andes que dicen, ayúdenlos. No me da la gana pagar una matrícula que esté así de cara, es lo que están diciendo y también desde la Universidad Javeriana, donde dicen lo siguiente. No son tampoco la mayoría, no se puede decir que son la mayoría, pero tampoco son uno, dos, sino que ya es una problemática mayor y por eso queremos conocer la historia de estos estudiantes, conocer también en cuánto están las matrículas, porque dicen que han incrementado hasta un 4% para 2023. Yo quiero saludar a María Alejandra Munar, ella es estudiante de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes y es además líder estudiantil. María Alejandra Munar, cuéntenos cuánto está su matrícula y cuáles son las carreras más costosas, ¿cuál fue el incremento para 2023? Hola Andrea, mil gracias por el espacio, mil gracias por invitarnos, gracias por darnos la oportunidad a nosotros los líderes estudiantiles de las universidades privadas de estar aquí. En este momento una matrícula en la Universidad de Los Andes cuesta 21 millones 990, se acerca casi a los 22 millones y la carrera de medicina está en 31 millones 900. Este fue un aumento que hizo la universidad gracias a la coyuntura nacional y a la economía, gracias al aumento del IPC, aproximadamente aumentó 2 millones 500 la matrícula. No, pues es que imagínese, sí, están diciendo que ya no aguantan más porque además, Paola, usted sabe que un semestre, bueno, uno dice seis meses, pero realmente el tiempo se pasa muy rápido, es como si fueran cuatro meses, entonces para sacar del bolsillo ese dinero, pues no es posible hacerlo tan fácilmente. Por eso yo quiero saludar a un padre de familia que es justamente el papá de María Alejandra, William Munar. Gracias por acompañarnos y háblenos de la situación de su casa, la situación económica a la que usted se enfrenta y si usted está teniendo que pedir créditos para pagar esta matrícula tan costosa. Andrea, buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, tengo que, si se quiere que la hija continúe en sus estudios, pues me tengo que ver abocado a créditos, a créditos que usted ya sabe que aquí en el país estos créditos son bastante extensos y difíciles de pagar. Como padre pienso que es una pensión demasiado alta por más universidad privada, pero no creo que estemos al alcance de continuar y de soportar esto. Pero, don William, ¿esto es algo nuevo? Porque de todas formas, pues uno mira el semestre que pasó y de todas formas la tarifa ya era bastante elevada, incluso si uno mira un poco más hacia atrás. Pero acuérdese, Juan Pablo, que es que en pandemia congelaron. Ah, claro, entonces ahora se ve... Entonces ahora es como que el ha acumulado. Claro, se siente ese golpe. Pero de todas formas, don William, ¿no le parece que ya per se esas tarifas de matrículas están ya exageradamente elevadas, incluso antes de este incremento que se anuncia para el primer semestre del 2023? Juan Pablo, desde luego que las tarifas son demasiado, demasiado altas y pues nosotros los de caminar a pie, pues querer que nuestros hijos, que en el caso de nosotros, nuestra hija esté ahí en los Andes y tener que abocarnos a créditos y créditos y créditos, pues imagínese a qué calidad de vida tenemos que estar pendientes y esclavos de esos créditos, lo cual se nos hace difícil, difícil, difícil. Quiero volver con María Alejandra, porque mire usted, estoy leyendo los comentarios, María Alejandra, y entonces, claro, hay gente que dice, es que les van a subir al parqueadero de los Ferraris. Dice Carlos de Pulver, a los Andes estudia el que tiene y con qué pagar. Yo quisiera que usted nos ayude a ver una realidad, María Alejandra, y es hasta dónde, en realidad todos los que están en la Universidad de los Andes son ricos, andan en Ferrari, o como dice Carlos, estudia el que tiene con qué pagar. ¿Cuál es la realidad? Porque creo yo que hay una distorsión y no todos llegan en Ferrari, hay algunos que llegan en Transmilenio. Así es, en este momento la universidad alberga una gran población de personas becadas y personas como yo que tenemos auxilios académicos y que esa es la oportunidad que nos da de estar aquí en la universidad. Por eso precisamente ese es el llamado. Así usted como estudiante no tenga la necesidad económica, apoye porque hay algunos compañeros que sí la tienen. Muchos de los que estamos aquí tenemos auxilios económicos y precisamente por eso estamos haciendo esta protesta, porque no se están teniendo en cuenta las personas que son becadas, las personas que tienen auxilios, que precisamente es por ellos es que hay que apostarle a la educación, una educación que sea gratuita en caso de universidades públicas, pero en las universidades privadas también hay personas que necesitan, también hay personas que están endeudadas con distintos fondos y eso no es lo que se le quiera apostar. A la Universidad de los Andes, si bien es muy prestigiosa, también merece muchos arreglos como son estos y acceder a la educación en este momento es un privilegio y no debería serlo. Sí, María Alejandra, mire, yo quiero que escuchemos al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien además fue rector de la Universidad de los Andes, donde hace un llamado a los centros educativos para que se tengan en cuenta esa afectación, esas condiciones que incluso también tienen que ver con economía internacional, que golpea a Colombia, bueno, en fin, una serie de variables que él pide tener en cuenta. Para las universidades es una recomendación que hace el ministerio de manera general, pero yo quise hacerla explícita y si se quiere asertiva. Y yo les dije, no me parece en este momento conveniente aumentos en las tarifas, en las matrículas de las universidades por encima del índice de precios al consumidor. O sea, que yo creo que las universidades deberían entender el momento difícil, coyuntural, económico del país y no deben haber aumentos reales en las matrículas universitarias en Colombia. Eso es una recomendación. Las universidades podrían en algún caso esgrimir algún tipo de razones, pero yo creo que ese caso debería ser la excepción, no la verdad. El tema es que ahí hay un asunto que se llama la autonomía universitaria. Y entonces bajo ninguna circunstancia el ministro o el gobierno nacional pueden salir a decir, universidades bájense, universidades hagan. Por eso el ministro habla de recomendaciones. Sí, aunque recordemos que si él fue el rector de la Universidad de los Andes seguramente estará interesado en mediar en este caso. Pero quiero preguntarle, María Alejandra, ¿qué les ha dicho la universidad? Porque ustedes están en este protesta desde la semana pasada, pero alguien los ha escuchado, les ha dicho, bueno, sentémonos y miramos algunos de los casos. ¿Y cuántos estudiantes están protestando como usted? En este momento se está realizando un pliego de peticiones que conjunto con la mesa de seguimiento del Consejo Estudiantil de la Universidad, la participación de distintas agrupaciones y el Comité de Paz estamos construyendo con el fin de llegar a rectoría y a todas estas entidades del Consejo de Gobierno. ¿Qué pasa? Que si como estudiantes no nos estamos pronunciando, esto no va a ser efectivo. Los plazos que nos dieron para la matrícula, esto lo hicieron el jueves de la semana pasada y tenemos casi un mes, exacto, porque la primera fecha de pago es el 13 de diciembre. Es una fecha que se acerca muy prontamente y que si no hacemos algo rápidamente, nos van a pedir que paguemos la tarifa, toda esa tarifa de los 21 millones de pesos que hubo un gran aumento significativo y eso no va a ser factible. En este momento se está haciendo una negociación con la universidad, sin embargo, es necesario agitar un poco más los mecanismos como estos de protesta que llaman la atención y que de verdad permiten que como estudiantes podamos ser escuchados. En el momento de la protesta, mire usted, María Alejandra, que me llama la atención el comentario que hace Juan Té a través del chat de YouTube Live, porque dice el mismo apoyo que nos dieron las universidades privadas en las protestas psíquico-culturales del Paro Nacional, ese apoyo tendrán de parte mía. Yo quiero, María Alejandra, es que la memoria es corta. A veces la memoria de nosotros los colombianos falla muchísimo, muchísimo. Pero, María Alejandra, recuérdenos usted como estudiante de la Universidad de los Andes, entonces, bueno, de repente el año pasado, es que usted va en tercer semestre, pero bueno, tal vez su memoria nos ayude. ¿La Universidad de los Andes estuvo, acompañó hace un poco más de un año las manifestaciones del Paro Nacional, los estudiantes de los Andes? Sí, yo estoy en este momento en cuarto semestre y la universidad, muchos de sus estudiantes, como bien lo decían, se han diversificado de una gran manera y ahora ya no solo se alberga a las personas que han sido parte de la delita colombiana, sino también estudiantes, como lo decía mi padre, de a pie. El año pasado, muchos estudiantes de la universidad apoyaron las marchas, si bien no son las cifras numerosas, se ha venido a lo largo del tiempo pronunciado un poco más que las universidades privadas, como la Javeriana, el Externado y los Andes, estén apoyando estos paros. Y ahora también estamos en la misma situación, pero por el alza de las matrículas. Estoy leyendo aquí, insisto, insisto, Andrea, a veces la memoria nuestra, pero yo sé que el problema es, es que hay que ejercitar un poco más la memoria. Yo recuerdo los estudiantes de la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital que quedan una frente a la otra en Bogotá, juntos en la misma manifestación en medio del Paro Nacional. Pero la memoria es corta, la memoria es muy corta, pero nosotros estamos aquí para ayudarles. Saludos, Juan T. Sí, claro, y sobre todo que esto no entiendo, también no tiene que ver con el apoyo a un político, al otro, sino que estamos hablando de la realidad de muchos hogares colombianos, por eso yo quiero ir con el señor William Munar. Señor William, cuéntenos un poco más el testimonio de lo que usted va a tener que enfrentar, o si ya está endeudado en este momento, conoce a otros padres de familia, o si usted incluso ha considerado sacar a su hija María Alejandra de la universidad o posponer un semestre, porque es que estamos hablando que 20 millones cada seis meses o menos, porque tienen que pagar antes, es muy difícil. Es una tristeza, de verdad que es una tristeza nosotros como papás querer darles a la ciudad, querer que nuestros hijos estudien y en buenas universidades y todo, pero sí nos vemos abocados a créditos, a créditos, a créditos, y esto casualmente con el fin de que nuestros hijos no queden embargados con la universidad y que ellos sean los que posteriormente paguen, porque en uno de los subsidios se puede decir que uno de nuestros hijos queden embargados ahí con la universidad cuando salgan ya a trabajar, como yo siempre le digo a mi hija, al mundo real, pero tengan que pagarle a la universidad, pero uno trata, uno como papá trata más bien de solventar, de entregar, de responderle a la universidad, pero no de esa manera. Pienso que la universidad nos conlleva a nosotros pues tristemente a que los de a pie no podamos estar en esta universidad y que en algún momento Dios no lo quiera y esa no es la idea, que tengamos que desistir de nuestra hija ahí. Y como ustedes ven, pues la niña está, o mi hija exclusivamente es bien juiciosa y aplicó y ella está en carreras globales, o sea, que está en otra carrera adicional a la carrera que está haciendo normalmente y pues estamos jugando a los subsidios, estamos jugando a que la universidad también nos responda, pero que no nos dé tan duro en el bolsillo, ¿no? Porque aquí nos vemos abocados a créditos, no hay otra forma, no hay otra forma, y pienso que esa no es la forma de educar, esa no es la forma. Y lo bueno de todo es que ustedes deben de saber, uno les imprime a los hijos tanta plata, tanta plata y se endeuda uno y los hijos salen y con el tiempo en esta sociedad pues tienen que, para poder sustituir, tienen que salir del país. Los salarios nunca van a compensar. Pero aquí en la universidad, pero aquí en Colombia es muy difícil porque como siempre debe tener uno contactos políticos y si es el amigo de fulano, si es el amigo de fulano, si no está metido en la colada, si no está metido en los grandes grupos, entonces no puede estar ahí en los puestos para los hijos ni nada. Entonces es como bien difícil, es como bien difícil. Y me uno a las palabras del ministro, no es el momento para que las universidades, estas universidades alcen y hagan lo que están haciendo con nosotros. Pues señor William y María Alejandra quedamos muy pendientes de lo que digan. A propósito le tengo... De la universidad nos han detigido algo, Andrea. Pues estamos todavía esperando un pronunciamiento, por lo menos en sus comunicados oficiales, están haciendo mucho énfasis en las becas, en las facilidades de pago, en los préstamos, pero todavía falta un pronunciamiento más de fondo respecto a esa solución para los estudiantes. Ahora, Paola nos recordaba, claro, que es que veníamos de una congelación por cuenta de la pandemia y entonces, claro, de repente se pega una disparada de precios. Pero es que, mire, Paola, aquí me metí a uno de esos portales para comprar carro. Es comprarse cada seis meses un carrito compacto. Sí. ¿Un carro de los pequeñitos? Es comprarse cada seis meses un carro de esos. O cada año un carro un poquito más grande. No sé, a mí es que esto me parece absurdo. Me parece absurdo, pero ojalá haya una buena explicación y sobre todo pues haya alivios, ¿no? Andrea, ¿qué más me tiene? Sí, bueno, le tengo respuesta de la Universidad Javeriana. Nos dicen que en este momento no pueden atender una entrevista porque están atendiendo a cada uno de los estudiantes para estudiar su caso y dicen que la universidad ha tenido gastos en moneda extranjera cercanos a los 10 millones de dólares anualmente, que también el pago de nóminas ha incrementado muchísimo, el aumento del salario mínimo, el dólar. Bueno, dicen un montón de situaciones. Y esto fue lo que dijo también la directora financiera de la Javeriana, Joana Bolívar, diciendo que van a estudiar caso por caso de los estudiantes que están protestando. Somos conscientes de la difícil situación económica actual, por lo cual la universidad ha fortalecido sus programas de financiación y de becas. Para el 2023 se apoyará a 16.000 estudiantes con 60.000 millones de pesos que serán destinados a becas y descuentos, es decir, 21.000 millones de pesos más que en 2022. La tasa de interés para créditos a corto plazo directo con la Javeriana será del 0.8% mensual, porcentaje que está por debajo de la inflación actual del país y de las tasas de interés del mercado. Estamos dispuestos a atender a todos y cada uno de los estudiantes y sus familias que lo requieren. Si tienen dudas, nos pueden escribir a viceadministrativa arrobajaveriana.edu.co o llamar a la extensión 2280. Muchas gracias. Bueno, pero mientras tanto, continúan las manifestaciones de algunos estudiantes. De la Javeriana nos dicen que quisieran aclarar que no es que haya entrado en paro la universidad. No, por supuesto, esto no tiene nada que ver con los empleados, los profesores, sino que algunos estudiantes están diciendo que si es necesario irse a paro, pues se harán para que les pongan atención y esto es lo que hemos dicho. Entonces, esperaremos también una respuesta más a fondo de las universidades y del Ministerio de Educación, a ver si se puede hacer algo. Sí. Daniel Micán Suárez dice, los de la Javeriana se salieron, los de los Andes humillaron a los marchantes. Qué buena memoria selectiva. El entonces rector de la Universidad de los Andes, que es el hoy ministro Alejandro Gaviria, hasta dio día libre. Y se ganó además unos regaños del Consejo Superior de la Universidad. Unas peleas ahí. Porque él dijo que el derecho a la protesta debía promoverse. No es memoria selectiva. Espérame.